Al debatir el tema de la agenda política, Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, la narco-senadora Kenia, la Aquina López Caballán, del Narco Partido Acción Nacional, pidió a hipócrita y demagoga disque respetar la voluntad popular que votó por Claudia Sheinbaum, a fin de que sea ella quien decida en su gobierno, sin la intervención de AMLO, según sus delirios de misoginia de Clóset. Además alucinó en que su narco partido será la primera fuerza de oposición en el país y destacó la necesidad de un congreso que debata, delibere y genere mejores condiciones para México, como por cierto nunca lo ha hecho la narco-oposición, para concluir relinchando la falacia desde su ignorancia de que la primera mujer presidenta decida su proyecto de nación como si no tuviera uno que presentó hace meses. Tras oír los relinchos perdedores de la mula del señor X, la senadora Margarita Valdés de Morena le indicó contundente para responderle que la doctora Claudia Sheinbaum demostró en los debates que le digan lo que le digan no la hacen temblar. Le exigió al narco PRIAN dejar a un lado la simulación y no iniciar esta nueva etapa del país denostando a la próxima presidenta de México con sus andeses. Les restregó en sujeta que la narco-oposición perdió a causa de un discurso muy malo, ya que la doctora Claudia Sheinbaum no es una mujer que se deje mandar, es una mujer de convicciones, concluyó tajante para cerrarle el hocico a la equina. Veamos enseguida cómo la equina caballán es brutalmente callada por la senadora Margarita Valdés por cometer violencia política de género contra la presidenta Claudia, como le manda su jinete, el narco-ampón Claudio X. González. Dicen que hay que ser humildes en el triunfo y se ve que algunos no lo sabrán ser nunca. Voy a empezar diciendo gracias a 16.520.060 mexicanos que fueron a votar por Xochitl Galvez y por esta alianza. Gracias, porque estuvieron durante una, dos o hasta tres horas haciendo esas largas filas para ejercer su voto y demostrarle a México que, por supuesto, se necesita pluralidad. Gracias Xochitl Galvez. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu trabajo incansable. Gracias por tu amor a México. Hoy, compañeras y compañeros del PAN, se refrenda el Partido Acción Nacional. Será el primer partido de oposición en este país. Sin lugar a dudas, se necesita esa visión humanista para que el gobierno reconozca, entre otras cosas, su pésima administración pública. No nos hagamos sin una elección de Estado. Es un hecho que se usen en los programas sociales con signos electorales. Es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección. ¿Cómo poder ocultar la violencia que se vive en muchas regiones del país? Bueno, por la negligencia de Morena, vamos a llegar a la calificación presidencial sin tener en los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación electos por este Senado. Hoy, hoy la noticia es que López Obrador amenaza con reformar al Poder Judicial. Desde aquí le decimos a López Obrador, respeto la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer presidenta de este país, decida su proyecto de nación. No se meta, no quiera usted continuar con un gobierno ofendiendo, por cierto, la inteligencia, la integridad y la racionalidad de la primera mujer presidenta electa en este país. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere López Obrador? ¿Quiere un maximato? ¿Quiere continuar mandando? ¿Quiere decirle a quien tuvo el respaldo de la mayoría en las urnas, no mandas tú, mando yo? Me parece, por decir lo menos, ofensivo, si no es que machista y misógino. Hoy quiero reconocer a mis compañeras y compañeros de la oposición, a quienes no se vendieron, a quienes no se arrodillaron, a quienes aguantaron de manera fuerte cualquier tipo de agresión y de amenaza. Felicidades. Felicidades porque este país necesita a una oposición responsable, a una oposición que represente una visión distinta del gobierno en turno. A quienes se fueron por una embajada, a quienes se fueron porque estaban bien preocupados por sus carpetas de investigación, a quienes se fueron por dinero o por agachones. La historia se los recordará. A quienes se quedan aquí desde la oposición dando la batalla, les digo gracias. Concluyo, presidente, diciéndole a México, necesitamos pluralidad, necesitamos fortaleza de ideas, necesitamos un Congreso que debata, delibere, defienda a cada quien sus posiciones, pero sobre todo, genere mejores condiciones para México. Es claro que las posiciones son distintas y distinguibles. Lo que no puede suceder es que se callen las voces. Lo que no puede suceder es que no haya altura de miras y cada mujer y cada hombre del Parlamento pueda defender con integridad su entendimiento de país. A México, gracias. A Xochitl Gálvez, gracias. A la oposición, gracias. Pues ha sido una mañana muy productiva. Ha sido una mañana como deberían de ser la mayoría de las mañanas o de las jornadas en que nos proponemos debatir. Una jornada en la que tranquilamente exponemos nuestras posturas, nuestros puntos de vista, invitamos a las reflexiones, invitamos a la conciliación y me gusta mucho, y lo digo de corazón, que parece ser que la primera vez que en esta tribuna no subió, y me da mucho gusto, senadoras que nos ofenden, senadoras que nos denostan, que nos comparan con animales, que nos quieren aventar croquetas para que nos callemos. De verdad, venía yo contenta por el 2 de junio, pero ahora sigo contenta porque este 6 de junio por primera vez se dejaron de escuchar en esta tribuna las ofensas, las majaderías, las groserías de senadoras que a quienes ofenden es al pueblo de México. También yo quisiera hacer un llamado a que si de veras queremos iniciar este nuevo periodo en la vida de México y que venimos aquí a decir que necesitamos, lo hagamos de corazón, no de dientes para afuera, que dejemos la simulación. No es posible iniciar esta nueva etapa denostando a nuestra próxima presidenta constitucional de la República. No es posible que primero en una rueda de prensa y exactamente con las mismas palabras aquí se le diga a la presidenta virtual que ojalá vaya a hacer lo que ella quiere y no se deje mandar. Yo le aseguro a quien lo dijo que Claudia Sheffman no es una mujer que se deje mandar. Es una mujer de convicciones. Es una mujer que nos demostró en los debates que le digan lo que le digan no la mueven, no la hacen temblar. Es una mujer que le pueden estar gritando candidata y no tiembla. Ya está demostrado. Es una mujer firme que va a poner orden y no le va a temblar ni la voz ni la mano para poner el orden que todos los casi 36 millones de mexicanos le estamos dando la confianza. También quiero que reflexione rápidamente porque no me voy a no me quiero pasar del tiempo, presidente. Soy en eso muy respetuosa. el que se pregunten aquí ¿por qué perdimos? Precisamente porque usaron un discurso muy malito porque cada vez que subían a esta tribuna se los decíamos dejen de contar mentiras, dejen de utilizar los medios en este proceso electoral. ¿A quién se le ocurre poner como estrategia decir que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe? Bueno, pero eso fue una chafiada. ¿A quién se le ocurre decir que los próximos senadores de la República en la cual me incluyo afortunadamente vamos a hacer una constitución para quitarle las casas y las propiedades a las personas? Afortunadamente el pueblo de México ya despertó y díganle lo que le digan o denle lo que le den a través de las despensas a través de las láminas o de la avena como se hizo en mi estado ahí le consta a mi diputado fue un derrame y un derroche de obsequios para la población y aún así afortunadamente Morena vuelve a ser la primera fuerza política en mi querido estado de Durango a mucho orgullo que viva Morena en todo el país pero más en mi querido estado de Durango muchas gracias compañeros senadores por permitirme decir lo que siento y escucharme gracias muchas gracias senadora Margarita por sujetarse al tiempo acordado dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea y compártelo